Como Luis Fernando Paredes Matos, de 52 años, fue identificado el hombre de Nacionaria Vélez Solana, quien fue víctima de presuntos coterráneos y paisanos suyos, cuando al parecer departían en una tienda del sector y fue atacado a palazos por al menos tres sujetos. Nos comentan que fue que él se iba a ir para su trabajo y, no sé, lo golpearon, pero lo golpearon muy fuerte. Él tuvo tres, ¿cómo se llama? Sí, en la cabeza, sí, y eso fue lo que hizo para que él muriera. En la mitad de la vida y lo golpearon con palos en la cabeza y por eso fue que se murió. Paredes Matos lleva ocho años residiendo con su familia en el sector rural del municipio del Valle de San José, en la provincia de Guarantina, en donde se desempeñaba como trabajador de una finca cafetera en la zona y sus presuntos verdugos y victimarios serían algunos de sus compañeros de labores, quienes también eran migrantes. No, nada, él no tenía problemas con nadie. Nosotros somos venezolanos y ya tenemos hoy casi ocho años trabajando ahí. Pues ahí los vecinos nos dieron información ya de quiénes más o menos habían sido. Ya tenemos la foto, ya pusimos también la denuncia y ya andan buscándolos. Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer los móviles del homicidio y capturar a los responsables de este asesinato con objeto contundente en un municipio caracterizado por ser muy apacible y pacífico como el Valle de San José.